Ah, mi amor, ¿cuántas mujeres han intentado sin éxito ponerle las riendas a Sid, el semental? Pero quiero compartirlo todo contigo, tú le das olor a mi vida, sí, eres la chinguina de mis ojos, te quiero pedir que seas mi esposa. ¿Sidney? ¿Sidney, dónde estás? ¡Oh, sí! ¿Me interesa? Ah, necesito preguntarte algo, ¿te gustaría casar? Sí, perdón por interrumpirte, voy a terminar contigo. ¿Qué? ¡Pero planeé todo nuestro futuro! ¿Nuestra boda? ¿Nuestros hijos? ¡Mami! ¿Nuestras dos tumbas? Hola, ¿qué tal? ¡Traje a los panzones del norte! ¡No, todavía no! ¿Acaso estás loco? ¡Pero si solo hemos salido una vez! ¡Y duró 14 minutos! ¡Sí! ¡Pero parecieron 16! ¡Ah! ¡No es cierto! ¿Un anillo? Me gusta el anillo. ¡Pero no! ¡No puedo! ¡Me empalagas! ¡Ay! ¿Pero por qué dices eso? ¡Y por cierto! ¡No te pareces en nada a tu foto de perfil! Francine, ya deja de salir con los que no son de tu especie. ¡Franny! ¡Podemos resolver esto! ¿Estás así por el bikini? ¡Au! ¡No sabía que nadie quiera venenosa! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Franny! ¡Hey! ¡Franny! ¡Ayuda! ¡Quién sea! ¡Lo que me duelen son los ojos o el corazón! ¡Au! ¡Sí son los ojos! ¡Ah! 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 ¡Ah Pues Ellie se rió y luego se sacudió. Oye, no hagas eso, ¿quieres? No tengo idea por qué está actuando tan raro. Mujeres, mujeres. ¿Hola? Y hablando de raros... ¡Hay alguien ahí! ¡Chana! ¡Juana! Te reconocí, Manny. ¿Quién se te murió en el hocico? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¡Ay, nada! ¡Todo está bien! ¡Fabuloso! ¡Fabulosísimo! Ok, déjame adivinar. Ella te terminó. ¡No sé qué me pasa! ¡Todo el mundo está acompañado! Y lo único que yo tengo es mi atractivo físico y esta banda de mariachi. ¡Ay, cuánta comezón! Ven aquí, Sid. Vamos a limpiarte.